muy buenas aquí gamers a los mandos estamos en dotados vamos a hacer un unboxing unboxing de los inmortales este es cremita fina el anti-mage bueno no me llama tanto la atención pero este el de Tinker y el de Sven buf 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 y el de Void también pinta muy muy bien el de disruptor y el de el otro de anti-mage no me han acabado de hacer el peso más que nada porque no los llevo preferiría coger a el de Sven no el de no sé en fin vamos a ver qué toca oh damn el de Void perfecto este es uno de los personajes que sí que me gusta y teóricamente tendría que tener otro otro que no sé dónde lo han puesto uy va inmortal vale mira aquí está vale voy a abrirlo otra vez tengo el de Void por lo tanto no me puede tocar repetido esperemos que no así que bueno vamos a abrir otra vez a ver qué toca el del Errack perfecto habrá que empezar a jugarlo entonces voy a equiparlos y a previsualizarlos aquí tenemos el del Errack el del Errack le cambia la Q el equipo está guapo le queda guapo al al Errack los han hecho bastante bien supongo que esto significará que el compendium sube Void el equipo también el de Void está muy guapo porque le cambia la Q una barbaridad no cambia demasiado el aspecto en sí de Void pero le cambia mucho las habilidades y nada bueno chicos pues recordar que esta tarde hay sorteo e intentaré subirlo sobre las 8 de la tarde este vídeo lo dejo subiendo ahora y así pues ya lo tenéis para esta tarde así que bueno esto es luego esto es lo que me ha tocado a mí el de Void y el de el de qué voy a decir el de Tinker el de el Errack así que nada estos son los dos inmortales que tengo espero que os haya gustado y nada nos vemos en el próximo unboxing si queréis suscribiros estáis invitados así que nada hasta la próxima adiós